¿Cómo se puede tener una escuela de artillería con 250 años? ¿Cuánto tiempo requiere un esfuerzo de modernización y de excelencia en la enseñanza? Si no, esto hace tiempo que habría desaparecido. Y la escuela de Segovia lo ha hecho, lo ha conseguido. Por lo tanto, creo que es un orgullo para Segovia y para el ejército de tierra y para el arma de artillería. 250 años de vida, el futuro tiene que ser brillante, no me cabe la menor duda. Mientras sigamos siendo lo que somos como país, con la vocación que tenemos en el mundo, el arma de artillería seguirá exigiendo una academia como esta. No lo creo. No creo que la privatización sea la solución para una institución. Yo creo que conciliar y colaborar con iniciativas privadas en el ámbito de educación es cada vez más necesario. Pero eso no significa ceder a un tercero, externalizar 100% la educación y la enseñanza. No, no creo que la privatización sea la solución. No, no creo que la privatización sea la solución. ¡Gracias! No, no creo que la privatización sea la solución. ¡Gracias!